Música 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 Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo El escrito está que a sus ángeles mandará Pero dijo Jesús, con toda la autoridad No tentarás al Señor tu Dios A ti me daré, una potestad Si solo buscamos y adorrares No tentarás al Señor tu Dios A ti me daré, una potestad No tentarás al Señor tu Dios A ti me daré, una potestad Y a Satanás vencerás Mi deliria tú tendrás